El Paz ¿Qué se yo? Mamá me decía de tener tres años y agarrar algo de porcelana y dame que se va a romper y se acercaba y yo le decía así y lo tiraba Jugaba al polihradum, al fútbol, las muñecas no me gustaban y siempre a mil, siempre a mil Yo no quería hacer eso Yo no quería hacer las cosas mal, yo quería hacer las cosas muy bien, pero no podía. No podía quedarme quieta, no podía copiar la tarea, no podía estudiar, no podía recordar lo que estudiaba. Inquietos, desatentos, hiperactivos, se aburren fácil. La tentación más común del mundo adulto es relacionar esta conducta de los más chicos con el déficit atencional o ADD. Pero, ¿qué pasa cuando el trastorno ya no es cosa de chicos? Yo fui una niña con ADD, un adolescente, y hoy adulto con ADD, pero con el conocimiento y el tratamiento. Y la verdad que sufrí mucho. Pero, ¿qué pasa cuando el trastorno ya no es cosa de chicos? ¿Qué pasa cuando el déficit atencional invade y afecta la vida cotidiana, el trabajo de las personas adultas? Una persona que tiene este trastorno va a tener dificultades en la actividad motriz, va a tener actividades que no puede parar de hacer, movimientos anormales, excesivos, muy impulsivos, o va a tener problemas en su atención, no va a poder focalizar. Entonces, por momentos todos tenemos dispersiones, porque estoy cansada y no registré lo que me dijiste. Pero cuando una persona tiene déficit de atención, esto es constante. Todo el tiempo me pasa, no me pasa solo si estoy cansado. Duermo, me levanto y me acuesto con lo mismo. Para nombrar este mal, el término científico aceptado es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un mal neurobiológico que afecta a 4 de cada 100 adultos. La gran mayoría de las personas que llegan a la consulta sin saber que tienen déficit de atención, llegan porque están deprimidos o porque tienen un trastorno de ansiedad. Estas son las formas más frecuentes. Con muchas dificultades para concentrarse, con mucho esfuerzo para cumplir consignas simples, el déficit atencional los tuvo a maltraer en la escuela hace años. Ya no hacía nada, estaba en el curso haciendo dibujitos, pensando cosas, desatendiendo totalmente las lecciones de los profesores. Y cuando llegaba la hora de rendir un examen en forma escrita, entregaba loja en blanco. Pero en el mundo adulto, el problema los puede dejar sin empleo. La inestabilidad emocional se convierte en una inestabilidad laboral. Y promesas que hice que, bueno, olvidé cumplirlas. No cosas importantes, pero algo que me pedían por hacer y yo confiado de que las iba a hacer, bueno, me olvidaba y me las repetían a la semana, al mes. Entonces, hay cosas que pasaron años y me acuerdo de repente que no las hice. La vida de una persona con déficit de atención requiere de un esfuerzo muchísimo mayor que a otra persona que no lo tiene. Y es el, yo no te diría el día a día, es el minuto a minuto, el esfuerzo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por ahí te pueden pasar, pero te pasan todo el tiempo y te hacen sentir tonto. No solo el cine se ocupó de este trastorno. Hay quienes insisten con que el genial John Lennon se inspiró en sí mismo para componer algunas estrofas de la canción, como toda una guía del déficit atencional. ¿Cómo puedo ir adelante cuando no sé qué manera que me enfrento? ¿Cómo puedo ir adelante cuando no sé qué manera que me enfrento? ¿Cómo puedo ir adelante cuando no sé qué manera que me enfrento? Los síntomas más comunes del trastorno por déficit de atención son hiperactividad, ansiedad, impaciencia, furia, inestabilidad emocional. Todos los días tenés que volver a recomponer algo que se te desarticuló y vos no entendés por qué. Hasta que entendés por qué, pero todavía no lo podés cambiar y hasta que vas viendo y después lo podés cambiar. Es un proceso. Pero, ¿qué es lo más novedoso que se ha descubierto en torno a este problema? Los científicos llegaron a la conclusión de que el déficit atencional no es culpa de un virus o una bacteria, no es un hongo ni una hormona. Un desorden genético y hereditario marca a padres e hijos. Tener una mamá que tiene esa atención, a veces ya se hace sentir como que no te quiere porque no te presta atención. Cuando tuve la primera alimentación yo llegué a bajar que si 10 kilos. Y que tu mamá no se diera cuenta es como que decís, no le importa, o sea, no sé. La perdí, la perdí. Fui con los demás, subí, volví después en el colectivo y fuimos a un grupo de personas y otras de las personas se dio cuenta que yo volvía, yo iba con una UPA y la había dejado ella en el zoológico. Y ella que era también dispersa se quedó mirando una jaulita. Claro, yo estaba ahí. Yo subí con los otros y después. Entonces un alivio, uno se ría ahora y todo, pero uno en sentimiento de mala madre lo tenés porque decís, perdí a un hijo. Entonces muchos adultos se enteran que tienen déficit de atención cuando el hijo es diagnosticado o cuando escuchan algo. Uy, esos síntomas yo también los tengo. Yo no sabía lo que era tomar un café sentada. Porque estaba con el café sentado, con el café con leche, lo que sea, y estaba con un ojito mirando para allá, el oído mirando para allá, mirando la ropa que faltaba, que no la habían levantado, mirando si estaba algo tirado. Era algo así. Entonces es muy difícil y para ellos también. Norma Echavarría nos fue guiando para conocer más al llamado déficit atencional. La doctora habla con conocimiento de causa, no solo por sus amplios estudios. Sucede que Norma también padece un cuadro de trastorno de atención e hiperactividad. No hay paciente que tenga déficit de atención que no tenga historial de sufrimiento. Podrá ser exitoso académicamente o no, pero la percepción de sufrimiento interna que tenemos las personas que tenemos este trastorno no entre en ninguna discusión. Por ejemplo, si tengo una cosa de los chicos del colegio, la tengo que anotar acá, porque si no después me olvido y entonces superpongo otra cosa. La especialista no se conformó solo con ver desfilar casos por su consultorio. Norma fundó un taller al que hay que prestarle atención. Vamos a hablar de que empezaron las clases y que si la mamá tiene ADD tiene que organizarse porque si no, no funciona. En su propia casa se reúnen decenas de pacientes que aprenden a comprender lo que les sucede y a encontrar algunas soluciones. Los grupos, el mostrarles cosas, hacerlos pasar a mi casa, mostrarles cómo yo guardo la ropa para que digan, ah, hay otras maneras que van a ser más fáciles, como cuál es el sistema para las llaves, que funciona. Me enseñó a darme cuenta de que las cosas que vienen, si uno quiere se pueden modificar. Me abrí mucho más y yo creo que ellos notaron ese cambio. Sí, es decir, el cambio que yo sufrí en mi beneficio redundó en el de todos, por supuesto. Tenemos que ser claros y compartir, y lo que no puedo a lo mejor decir, me ayudás en esto, me recordás, porque así yo me integro, y registrar, que siempre decimos, registremos cuáles son nuestras limitaciones y aceptémoslas. ¡Gracias por ver el día! Gracias por ver el video.